Buenas tardes a los que habéis venido y buenas tardes a los que estáis. Bueno, el micro es por la gente de fuera. Vamos a hacer un seminario de EUD Prete y vamos a hablar sobre las claves para emprender como extranjero en España. Es decir, cómo vosotros podríais montar un negocio o obtener una residencia en España a través del emprendimiento. Para eso tenemos con nosotros a Deyanes Corrillas, que es la fundadora de Lexus International Group. Es una consultoría de desarrollo de negocios e internacionalización de empresas. Es la directora de Lexus, Clamilex, y es abogada y emprendedora. Es cubana. Entonces, mejor que ella, no os va a poder hablar de todas estas cosas, porque sabes cómo hacerlo, ¿no? Y se dedica a esto por muchos años. Entonces, bueno, te dejo con nuestro público. Y luego querrás un poquito de participación de ellos o que comentéis vuestros casos personales para analizar. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que están en el remoto también. Yo antes de empezar, lo que quiero es hacer un trato con ustedes. Al final me van a hacer preguntas, pero ahora mismo yo les voy a hacerles. La primera vez, ¿cuántos de ustedes ya tienen idea, al menos, un proyecto o un negocio ya facturado? ¿Le batemos la mano? No, no, ¿una idea? ¿Tienes una idea de negocio? ¿O tienes un proyecto? O sea, ya lo has trabajado un poco más. O mira, ya puedes tener un negocio facturado, que también puede ser. Cualquiera de las tres me vale, ¿eh? Y por favor, levantemos la mano porque para no sentirme yo que he entrado a otro lugar, a un máster de funcionarios o algo así. Quizás me he equivocado. Vale, muy bien. Entonces, ¿cuándo ustedes ya tienen, o al menos han hecho, un trámite de extranjería? O sea, un trámite de una oficina de extranjería. Y me vale, en este caso, la residencia, la escala de estudios. Vale, pues perfecto. Yo estoy en el lugar correcto. El hecho de que estén ustedes aquí significa que tienen un interés al menos genuino en emprender o en llevar su proyecto a otro nivel, o al menos en emigrar de forma ordenada. Llevando o aportando a esta sociedad que se va a integrar valor con su servicio, con su producto. Y eso nos hace que estemos hoy en el lugar correcto. Vamos a darle todos también un agradecimiento a lo de Emprendas. Porque el hecho que yo extendí y el hecho que estemos tocando estos temas significa que hay un interés en que esta escuela al menos el negocio que tiene tantos estudiantes extranjeros vea estos temas. Es importante porque nos venimos a escuelas de negocios y nos incentivan o nos dan formación en cuanto a utilizar nuestros propios recursos, nuestras propias oportunidades y a crearnos realmente esas oportunidades. y nos enseñan planes de marketing, y nos enseñan modelos de negocios, y nos enseñan también fiscalidad y quizás finanzas. Y tenemos toda esa formación, ciertamente. Y quizás nos cruzamos el Atlántico con toda esa maleta llena de sueños, de deseos, de aspiraciones. Y a lo mejor muchos de ustedes ponían emprendimientos en sus países de origen. O quizás un expertise en un área determinada de la ciencia, que también es muy valioso. Pero cuando llegamos aquí nos encontramos con algo. Nos encontramos con, ¿para qué? Para poder llevar a vías de hecho o materializar ese producto, ese servicio, quizás ese emprendimiento. Nos encontramos con que necesitamos algo que se llama autorización legal. Entonces, esta es la primera puerta de entrada. Yo la he representado como un niño porque realmente venimos con esa ilusión, con toda la ilusión. Bueno, ¿dónde está regulada esta exigencia y esta necesidad? ¿Cuál es la ley Ornánico 4, Baja 2000, de los derechos de los extranjeros en España y su integración social? Y es el artículo 36 el que nos pija esta necesidad de autorización legal. Quizás alguien me ayuda, no sé si lo logran bien desde atrás. ¿Me quieres ayudar? ¿Lo lees? El artículo 36. ¿Me tienes que ir? Los extranjeros mayores de 16 años precisarán para hacer cualquier actividad legal, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para decidir y trabajar. Eso es. Es remarcado autorización administrativa previa para decidir y trabajar. ¿Cuántos de ustedes creen que esta necesidad o esta exigencia de autorización administrativa previa es una barrera al emprendimiento extranjero? Y lo hacemos también. Con transparencia, por ver, lo podemos discutir después. Vale, muy bien. Hola. Estamos situados hoy en el lugar correcto porque lo que vamos a analizar son las autorizaciones en materia de extranjería y movilidad internacional que permiten a los emprendedores extranjeros tanto residir como trabajar y poder llevar a vía derecho este proyecto en prestación. Sobre mí, ya me la he presentado. El fundado de eso es una consultoría de desarrollo de negocios. Ayudamos a las empresas en sus procesos de internacionalización. Dirijo Nelson Travelex. En el Nuestro Travelex lo que hacemos es ayudar a los extranjeros igual. Porque entendemos que no son las empresas internacionalizadas, sino que las personas también llevan ese proyecto personal a otros espacios geográficos y ustedes son muestras total de ello. Entonces, soy abogada de formación, emprendedora de vocación y también represento de qué mirar y emprender. Es perfectamente posible y lo dice ustedes lo pueden hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la residencia para emprendedores, la residencia de trabajo por cuenta propia, que son las dos principales autorizaciones que permiten a los extranjeros tanto residir como emprender un negocio empresarial. Luego vamos a ver la situación de los estudiantes, si es posible compatibilizar esta estancia estudiantil con una autorización de trabajo por cuenta propia. Y finalmente vamos a ver las alternativas que tienen ustedes como estudiantes al finalizar. Poder obtener definitivamente una residencia. ¿Vale? Entonces aquí yo voy a hacer un alto y quiero hacerle dos preguntas y quiero que sepan, o sea, vamos a dar una conclusión anticipada. Quiero que sepan que para que el encaje o para que alguna de estas autorizaciones pueda coincidir con su proyecto de vida, necesitan coincidir tres cosas. Primero, nuestras circunstancias personales. Hay que evaluar en qué momento de la vida estamos. En qué momento está nuestro proyecto, o sea, las características de nuestro proyecto. Y finalmente los objetivos que tenemos a corto o medio y a largo plazo. Cuando ya termine la presentación tendremos que ser capaces de decir, o al menos de tener en mente, cuál de estas alternativas nos deben valer. Entonces, un ejercicio bueno y un ejercicio que pueden hacer es escribir en el móvil, en el ordenador o quizás en un folio, ¿cuál es mi proyecto? Consultoría de marketing, consultoría de desarrollo de negocios, agencia de viajes, lo que sea, dos palabras. Y luego pondremos un objetivo a corto plazo, a un año vista, y un objetivo a medio plazo, a tres años. Los que están en remoto también lo pueden hacer porque esto les va a ayudar que antes de la presentación tengamos esta idea. Y a lo mejor nos valdrá uno, nos valdrán dos, o tendremos esta visión de cuál es el paso a seguir. O sea, ¿qué viene después? ¿Y qué hago ahora? Que es un momento que al final nos vamos a encontrar todos. O que nos hemos encontrado todos en el, ¿y qué hago ahora? Todo esto está muy bien, tengo toda esta formación, pero ¿y qué hago ahora? ¿A dónde voy con todos estos recursos? ¿Y qué puertas? ¿Todo es la primera puerta que tengo de ver? Entonces, ah, en este ejercicio, mientras yo voy a dar una conferencia, no tienen por qué terminar ahora, pero pensemos cuál es nuestra circunstancia personal, vamos a pensar en qué estado está mi proyecto, de qué es mi proyecto, y luego, ¿qué yo quiero? A cumplir. Y encontraremos en una de estas autorizaciones una respuesta. Tendremos que encontrarla. Vamos a mirar y vamos a entrever de que la normativa española en sentido general prevé dos autorizaciones en materia de extranjería relacionadas y que nos permitiera tanto emprender un negocio empresarial como residir y trabajar en el país. Las dos residencias son la residencia para emprendedores en España y la residencia y trabajo por cuenta preciosa. Veremos qué tienen puntos en común por su propia naturaleza. O sea, ambas no las van a dar porque queremos desarrollar alguna actividad lucrativa. O sea, vamos a desarrollar dineros. Nos van a permitir residir y trabajar en el país. Hay una creencia bastante distendida de que necesitamos tener un monto mínimo de inversión. Para nada. Cualquiera de las dos la podemos tramitar teniendo en cuenta simplemente las características de nuestro proyecto, la inversión que requiera nuestro proyecto. Pero no hay un mínimo y esto está muy bien. Necesitaremos presentar un plan de empresa. O sea, es instrumento en el cual plasmaremos la viabilidad técnico y económica de nuestro proyecto. Necesitaremos también dar referencias como promotores. O sea, tendremos que decir que nosotros somos capaces de llevar a vía de hecho con nuestras capacidades, con nuestras actitudes, ese proyecto en concreto. Y finalmente van a intervenir terceros. Y aquí es donde pongo la atención. O sea, van a evaluar nuestros proyectos, organismos terceros y van a emitir en un caso un informe perceptivo y en otro caso un informe de valoración. Vistas todas estas semejanzas, vamos a ver en qué se diferencia. Y podremos ilucidar cuándo nos aplica una y cuándo nos aplica la otra. Hay que partir de que estamos ante dos regímenes jurídicos diferentes. La Residencia para Emprendedores en España nace con la Ley 14, la Ley de los Emprendedores. Esta ley no es una ley de extranjería que puso en que está hablando. Estamos ante una normativa que lo que hace es desarrollar instituciones que apoyan el emprendedor. Tiene un capítulo específico de movilidad internacional. Este capítulo específico de movilidad internacional desarrolla diferentes autorizaciones. Ahí encontramos personalmente cualificados los inversores, la Residencia para Inversores en España, la Residencia para Investigadores y la Residencia que nos ocupa es la Residencia para Emprendedores en España. Hay que hacer notar que esta norma no tiene un reglamento de desarrollo. ¿Y esto qué significa? Que quizás no haya criterios de aplicación sólidos. Y vamos a ver que esto luego tiene profundas implicaciones. Está regulada solo en tres artículos y con estos tres artículos son los que tenemos que trabajar. Sin embargo, la Residencia para la realización de un proyecto que nos da una residencia y trabajo por cuenta propia está regulada en la norma de extranjería, en la Ley 4-2000 de los derechos de los extranjeros en España y su integración social. Está profundamente desarrollada en el reglamento de extranjería, que es el reglamento 507-2000. O sea, que está sentada en la legislación y no hay dudas de eso, ni surgen interpretaciones subjetivas al momento de aplicar. Vamos a ver que la Residencia para Emprendedores en España tiene profundos beneficios. Y es aquí donde quizás podamos ilucidar que nos es conveniente en tanto podemos presentarla tanto en los consulados de nuestros países de origen como cuando estamos en España regularmente. Este es un detalle bastante importante porque no está previsto para salir de situaciones de irregularidad, sino que tenemos que hacerlo mientras están plegados. En el caso de ustedes que están en una instancia estudiantil, están en condiciones de irregularidad, podrían presentarla respecto a ellos. Hay también quienes nos quieran solicitar en sus consulados de origen, o sea, dar la posibilidad de solicitar en tanto en un lugar como en el otro. Vamos a ver que podemos creer a nuestros familiares. Esto es muy bueno porque nuestros familiares llegarán también con autorización de trabajo. Los que sean mayores llegarán con autorización de trabajo. Y podemos solicitarlo tanto cuando presentamos nuestra documentación, o sea, de conjunto con nosotros, o sucesivamente. Si ya no las han dado, podríamos solicitar luego a nuestros familiares. Es positiva en cuanto tiene plazos muy fuertes, se ha construido con plazos muy ágiles para que nos den respuesta. En el caso de los visados nos darán una respuesta a los 10 días. O al menos la ley regula que nos deben dar una respuesta a los 10 días. En el caso de la residencia, las respuestas nos las deben dar en 30 días. Lo bueno que tiene este silencio es sentirme positivo. Entonces, la inacción de la administración, o sea, la interpretación del silencio administrativo es cómo se interpreta la inacción de la administración. Si la administración no nos responde en tiempo, pues se entenderá favorable a nuestras presencias. Entonces, ¿qué pasa con todo lo contrario a este escenario que hemos visto tan favorecedor? Nos traemos familiares, representantes de España. No nos deben responder rápido, sino nos responden en terapositivo. Es escenario contrario lo vemos en la residencia y trabajo por cuenta propia. En el sentido de que no nos vamos a poder traer familiares. Tendremos que tramitar luego al año una regrupación familiar que ya tiene otros requisitos bastante estrictos. Tampoco podremos, los plazos son de tres meses, o sea, nos vamos a los plazos de la ley de extranjería, que son plazos bastante distinguidos. Y el silencio se entiende. O sea, hasta aquí a todas luces la residencia para emprendedores parece bastante más beneficiosa a nuestros derechos y en cuanto a las facultades que nos dan. Ahora bien, ¿cuándo podemos dilucidar cuando nos aplica? O sea, si es por escoger, está claro que nos vamos a un escenario positivo. Pero ¿cómo podemos dilucidar si es esta? La autorización que aplica a nuestro proyecto. Por aquí, aquí estamos hablando del proyecto. El artículo 70 de la ley de emprendedores nos da las faltas, nos marca el ritmo civil. En tanto, define qué se entiende por actividad emprendedora. Y aquí es donde empiezan a surgir los problemas. Se entenderá como actividad emprendedora aquella que sea de carácter innovador y de especial interés económico para el Estado. Entonces, estamos ante dos conceptos, lo que jurídicamente llamamos conceptos jurídicos indeterminados. La norma establece un ámbito subjetivo. Hemos hablado de que no hay normativa de desarrollo, solo tenemos tres artículos. No hay criterios establecidos y sólidos de aplicación. Entonces, dejamos en manos del funcionario actual que determine si nuestra actividad es innovadora o es de especial interés económico para España, porque tiene nombre y apellidos. Entonces, ¿qué requiere de nosotros? Requiere que pongamos y utilicemos toda la actividad del emprendedor. Para justificar, para argumentar. Y para hacer ver de que nuestro proyecto sí tiene estas características de innovación y que para España puede ser de beneficio y de interés. Entonces, aquí hay que sacar toda esta creatividad del emprendedor y la proactividad. En cuanto a la innovación, sabemos que no todos los productos o los servicios tienen que significar una disrupción en el mercado. No tenemos por qué crear un producto nuevo todos. No necesariamente tendremos que cambiar hábitos de consumo. La innovación se ha clasificado de diferentes maneras y es cierto que podemos innovar en producto, en servicio, en proceso, en organización, en marketing. Entonces, el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros. Por poder poner en valor esos elementos innovadores que puede tener nuestro proyecto. Plasificarlos, demostrarlos, dejarlos nítidos en ese plan de empresa para que pueda pasar este fin de la innovación. Y en cuanto a especiales e interés económico para España. Aquí la cosa se sigue complicada. Porque hay que entender por especiales e interés económico para España. Mi volumen de facturación. Yo soy capaz de facturar. Soy capaz de generar empleo. O sea, la potencialidad que tiene mi negocio para generar empleo en el país. Mi capacidad exportadora. Quizás podría ser. Esa capacidad de exportar la marca a España. Hay sectores específicos que España quiere priorizar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? La norma nada dice. La norma es escueta. La norma que tenemos es la que es. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esto es una sugerencia. Que bueno, que a nosotros nos ha funcionado. Porque se entiende de que lo que se quiere ver es el engarce que tiene nuestro proyecto con las aspiraciones de España a largo plazo. Con esos intereses económicos. Esas predicciones económicas a largo plazo. Entonces, tiene todo el sentido que miremos política económica del país. ¿Dónde está expresada la política económica del país? Yo me leería la agenda 2030. El plan de recuperación y transformación y resiliente. Esto se ha publicado después de la crisis del PON. Y tiene ejes específicos y sectores y políticas específicas por sectores. O sea, tiene todo el sentido de que paguemos la fundamentación. Y demostremos al funcionario que nos va a valorar nuestro expediente. Esta es tu política y esta es tu proyección país. Y mi proyecto entra de esto y te puede favorecer en este sentido. Aunque sea el proyecto pequeño. Hay áreas para todo. Hay áreas de educación. Hay áreas de energías renovables. Hay áreas de tecnología. Hay que mirar la proyección de España a largo plazo y dar argumentos. Simplemente va a necesitar un ejercicio nuestro de informarnos y de argumentar. Y de ser creativos, que al final es de lo que se trata, también emprendedores. Una vez tenemos claro, y yo ya he hecho este análisis y ya he puesto en valor mis atributos de innovación. Y ya tengo claro de que puedo ser de interés para España. ¿A dónde tengo que ir? ¿Y qué debo hacer? Pues va a depender del lugar donde vayamos a presentar la autorización. Si estamos en España, nos dirigiremos a la unidad de grandes empresas, la UG. La UG tomará nuestro proyecto, nuestro expediente, y lo va a enviar de oficio a la Dirección General de Comercio e Inversiones. Es la que va a emitir ese informe de perspectiva. Entonces, tenemos que saber cuándo hagamos este expediente, a dónde va y quién lo va a recibir, para saber qué es lo que debemos poner. ¿A quién es el receptor? El receptor final va a ser la Dirección General de Comercio e Inversiones. En el caso que nos encontremos en nuestra demarcación cultural, o sea, en nuestros países de origen, habrá que llevar primeros proyectos a las oficinas económicas y comerciales de España en el exterior. En el caso de nuestros países específicos, están dentro del almacén. O sea, es una oficina dentro del almacén, que representa la política comercial del país, de España en ese país. Entonces, esta oficina nos emitirá también este informe de perspectiva, que luego lo llevaremos con el expediente al consular, y presentaremos nuestra solicitud de bichado para el expediente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos inminamos un informe de perspectiva no significa para nada que nuestro expediente va a ser desfavorado, porque habrá otros elementos. Entonces, tendremos que... España va a medir al final el expediente, va a mirar el expediente en su conjunto. Nos mirarán informes policiales, van a mirar también el cambio de empresa, y van a mirar entonces el expediente en su conjunto y emitirán entonces una decisión. ¿Cuándo aplicamos la residencia y trabajo por contratado? Pues, queda a criterio residual. Si no estamos en este escenario de poder probar, de que tenemos elementos de innovación. O que podemos ser de especial interés económico en España, podremos aplicar la residencia y trabajo por contratado. O si estamos antes de uso tradicional. El bar, el restaurante, las academias, mi agencia de marketing, aunque yo crea que yo soy muy innovador, pues a lo mejor soy una... Dentro del entramado, pues destacar dentro del entramado y poder probar, sobre todo poder probar la innovación, a veces resulta complicado. Entonces, si no queremos correr ese riesgo, aunque tengamos elementos y estemos seguros que tengamos esos elementos innovadores, siempre podemos irnos de forma residual a esta residencia y trabajo por contratado. Y luego, si no, nuestro negocio es un negocio tradicional. Decíamos, vale, pero a ustedes se les pueden ocurrir otros negocios. Clínicas veterinarias, clínicas de odontología. Bueno, como demostramos la innovación en estas etapas. O sea, a ustedes se les puede ocurrir cualquier negocio, que sean negocios funcionales, que sean negocios de factura y que no tienen por qué ser usados como una innovación. O a lo mejor, la forma de probarlo no está en plan. Entonces, siempre nos podemos ir a la residencia y trabajo por contratado. ¿Qué pasa con esta residencia? Que la tenemos que solicitar en Origen. Y es el principal hábitat. Obviamente que tiene. Porque muchas veces no queremos ir a solicitar un visado de Origen y eso está claro. Entonces, a veces aquí es cierto que es una solución cuando nuestro negocio es tradicional. Pero tiene la dificultad de que tenemos que volver a presentar estos proyectos. Y aquí, ¿cuál es el proceso? Nos voy a explicar cuál es el proceso. Tendríamos que presentar este plan de empresa ante una de las entidades o asociaciones de autónomos. Que tienen una especial autorización para emitir un informe de valoración. Este informe de valoración no es difícil de conseguir, siempre y cuando nuestro negocio o nuestro plan de empresa esté sólido. Hola. Tendremos que obtener este informe de valoración. El informe de valoración que nos contaba no es difícil de conseguir. Por cuanto, nos van a mirar simplemente la viabilidad técnico y económica y financiera de nuestro proyecto. O sea, si el proyecto es rentable, nosotros tenemos las capacidades para ayudar a lo que nos van a dar un informe de valoración. Aquí no tenemos que ver igualmente. Ignoración y especial interés. ¿Y cuáles son las entidades autorizadas para hacerlo? Pues la ATA, la UTA, la CIAE, la OPA. La UTAE son asociaciones, asociaciones, confederaciones y autónomos. Que conocen el sector, que saben, quizás más de los de tu propio sector tienen conocimiento. Saben cuándo es viable y cuándo no es viable. ¿Vale? Una vez tenemos este informe de valoración, tenemos el plan de empresa y ya hemos conformado todos nuestros expedientes a donde nos dirigiremos. Iremos al consulado de nuestro país de origen. O tengamos nuestra demarcación consular, que sabemos que son cosas diferentes. La demarcación consular es en el país donde tenemos la presidencia, que no puede coincidir con nuestro país. Presentaremos en el consulado todo el expediente. El consulado simplemente es un receptor de información. Va a enviar el expediente a la oficina de extranjería donde queramos poner nuestros negocios. Y aquí atención, porque si queremos encontrar una clínica veterinaria en Cáceres, van a mandar el expediente a la oficina de extranjería de extranjería. Entonces, tenemos que tener claridad sobre el mercado y sobre dónde vamos a posicionarnos, para cuando hagamos nuestro plan de empresa, incluir estos aspectos. La oficina de extranjería emitirá una resolución favorable, que se la va a mandar al consulado. El consulado nos emitirá un misado y llegaremos con una residencia y trabajo por cuenta. Pondremos jueves en nuestra tarjeta. Y este sería el proceso para entender una residencia y trabajo por cuenta. Ahora bien, he estado explicando tanto la residencia para emprendedores como la residencia y trabajo por cuenta propia. Y además tienen como elemento en cómo entrar a la empresa. Yo no me voy a detener porque sé que realmente lo tocan en los másteres y terminan, según me han comentado, terminan sus integrados con un plan de empresa. Simplemente aquí recomendarme. Aprovechen esta oportunidad. Aprovechen la oportunidad que están terminando con un plan de empresa. Utilizar a sus profesores y validar cada área. Validar el marketing, validar finanzas, validar operaciones, validar todas las áreas del plan de empresa. Porque cuando tengamos esto, estamos en disposición, tendremos el 70% de un expediente, tanto de residencia para emprendedores como de residencia y trabajo por cuenta propia. Entonces, el mismo centro o la misma escuela final les va a ayudar con este 70%. Habrá un 30% que tendremos que poner nosotros, obviamente. Pero aprovechen la oportunidad. Porque ciertamente la mayoría, a nosotros, la mayoría de los clientes nos llevan con problemas en el trámite. Este es un problema que ustedes aquí pueden solucionar. Los medios de prueba. Es donde sí quiero hacer interés o me puedo poner el foco. Porque este expediente que vamos a conformar, que va a tener nuestro plan de empresa, que va a tener el informe de valoración, o informe de efectivo, en dependencia de si estamos tramitando una residencia para emprendedores, que es una residencia y trabajo por cuenta propia. Este informe va a tener, además, anexos. En esos anexos es donde nosotros vamos a poder probar nuestra capacidad. Y vamos a poder defender que somos capaces de llevar ese proyecto adelante. O que nuestro proyecto ya tiene una solidez. Que hemos apostado por él. Que hemos dado pasos de avance. Y que podemos sostenerlo en el tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los medios de prueba? En el caso de los promotores. Pues si tenemos títulos relacionados con el objeto del negocio, pues presentaremos nuestros títulos y nuestra formación. Si tenemos premios, presentaremos los premios también. Si no es la actividad, seguimos con el ejemplo de la clínica veterinaria del tránsito. Si nuestra actividad es una actividad que está regulada, que es el caso de los veterinarios, pues tendremos que tener la homologación de nuestros títulos. Entonces, presentaremos nuestra credencial de homologación. Y presentaremos que estamos colegiados, o sea, la colegia sur. No es el caso de las profesiones reguladas que están casadas. Esto es simplemente un ejemplo. En el caso que estemos entre una actividad regulada, en el caso de la medicina, odontólogos, arquitectos, tendremos necesariamente que probar nuestra actitud y nuestra formación. Y que estamos validados para ejercer esa titulación. Si lo que vamos a probar es experiencia, pues entonces ahí sí podemos resaltar todo aquello que hemos hecho en esta área específica. Tendremos clientes que nos podrán dar cartas de recomendación. Tendremos colaboradores que nos podrán dar cartas de recomendación. Aprovechar ese recorrido que ya tienen y que puedan incorporar a su plan y a su expediente en sentido general. En relación con el proyecto. Si hemos avanzado y tenemos la marca registrada, quizás hay muchos, nosotros tenemos clientes que a veces vienen con la marca registrada en sus países. Pues eso lo podemos aportar. Si queremos registrar la marca aquí, es un ejercicio que pueden hacer, que tampoco es tan costoso. Y que cuando vayan a presentar su proceso, pueden presentar, que están en vías de la gestura de la marca. Si tenemos algún modelo de utilidad, alguna patente, este es el momento de presentarnos. Si ya hemos dado y ya, si ya hemos avanzado. Si ya hemos avanzado y tenemos materia prima o tenemos equipos, pues presentaremos las facturas de los equipos. Que estamos comprometidos con el proyecto, que ya hemos hecho gastos, que nuestra intención es verídica y que tenemos pasos de avance. Imaginemos que queremos montar la agencia de marketing que hemos puesto, pues ya tenemos equipo de iluminación, ya tenemos equipo de audio. Pues presentar las facturas. Yo voy con una apuesta de 100% en mi proyecto. Si tenemos catálogos, planos, fotos, entre todas estas cosas, que dicen que nuestra idea está más sólida, está más consolidada. Si ya hemos creado una página web, o sea, el diseño corporativo de la empresa. Y si no lo podemos crear, o sea, esto es algo que pueden crear. Una página web es tan difícil y es un medio de pruebas que refuerza y que puede ayudar a nuestros clientes. Si tenemos las redes sociales creadas, ir creando identidad corporativa, que esto los va a ayudar. Que deberíamos demostrar también la sostenibilidad de nuestros clientes. Que somos capaces de llevar esto a vías de ellos y que podemos mantenerlo en el tiempo. Si tenemos clientes asegurados, o quizás que nos puedan dar una carta de intención de compra, cuando tengas la empresa, yo seré tu cliente. Cuando pongas tu agencia de marketing, yo quiero que tú me hagas la traducción. Esto lo podemos demostrar. Estamos diciendo que somos capaces de generar negocios. Si lo que estamos haciendo es producir, para que no haya roturas de esto, tenemos que al menos demostrar que tenemos que hacer a los proveedores. Que los proveedores nos van a servir de esta materia. Y no tendremos nuestros puestos de botellas que tenemos que hacer. Entonces, todo lo que pueda demostrar que nosotros somos capaces de sostener el proyecto en el tiempo. Y muchas de estas, y pongo la atención en esto, muchos de estos medios de prueba lo podemos construir desde ahora. Yo creo en la extranjería preventiva. Yo creo en tomar decisiones informadas. Y en poder actuar en consecuencia. Trazamos una meta a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, como hemos visto al principio. Y tomamos decisiones conforme a lo que queremos. Si esto es lo que queremos, vamos a construir. ¿Cómo construimos? Pues aquí hay otra. Ustedes tendrán otra, pero al final lo que interesa es reforzar. Que somos capaces, como personas, como individuos, que nuestro proyecto tiene solidez, o puede tener rentabilidad, o puede materializarse en el tiempo. Y que somos capaces de sostener. Los medios económicos. Aquí yo sí quería dar información porque es algo que suelen preguntar los clientes y que suelen generar bastante conclusión. Aquí estamos hablando de dos indicadores. Tenemos que tener claro que en el momento de probar medios económicos, tenemos que individualizarnos de la empresa. Nosotros tenemos que tener medios de vida, medios para sostenernos en el país. Incluso si mi empresa no facture desde el día uno, que es lo más probable. Entonces nosotros tenemos que probar qué tenemos en esos medios. Y cómo se prueba, muchos conocerán ya el indicador de la renta en servicios múltiples. En España para este año 2022 es 579,02. Esto lo multiplicaríamos obviamente por los 12 meses que tienen al año. Y nos va a dar una cifra, que es de dos días a dos meses, en unos 7.8. Entonces esta cifra es simplemente para demostrar que yo puedo mantenerme en casa. Y ahora hay otro indicador. El indicador de nuestra actividad. O sea, de la inversión que vamos a hacer para nuestra actividad. Esto va a depender obviamente de mi propio sector, de lo que yo quiera hacer. Quizás el de la agencia de marketing pueda trabajar desde su ordenador, desde su casa, en sus gastos cérminos. Quizás el que va a poner esta clínica en Cáceres necesite un local. Necesite maquinaria. Necesite trabajadores. Entonces el monto de su inversión va a ser de más. Es simplemente que tengan en cuenta que cuando hablamos de medios económicos, hablamos de la sumatoria de los dos conceptos. De mis medios de vida y los medios que yo necesito. Para llevar mi proyecto adelante. Estos medios que yo necesito normalmente es la cifra que nos da el plan de empresa. Cuando hacemos el análisis económico de la empresa. Entonces la sumatoria de esos dos. Si nosotros tenemos una línea de crédito o una financiación, lo podríamos probar de esta manera. Lo que dice la ley es pruébalo con los medios. Lo que usted tiene que demostrar es que hay líquidos. En el momento que lo va a necesitar, esto va a ser líquido. Entonces esto es importante. Quizás yo pruebo los 7.000.000 en una cuenta bancaria y luego el dinero de la inversión. ¿Me lo puede dar algún inversor? O quizás me han dado una subvención. O quizás me han abierto una línea de crédito. Porque todas estas cosas que estoy diciendo valdrían para exportar el expediente. También como sostenibilidad. Es sostenible porque yo tengo los medios para llevarlo. Entonces solamente que entiendan que la ley es la sumatoria de estos dos conceptos. Y lo que tenemos que acreditar es, o sea, no podemos quedarnos por debajo del mínimo. Y con el por encima es bienvenido. Mientras más probemos, pues mejor posición está ahí. Solo cuando hagamos la sumatoria de los dos conceptos, no quedarnos por debajo. Porque esto sí puede ser una causa de la inversión. ¿El presupuesto económico, los propios para los propios, los propios para la aplicación? Porque no hay alguno que les sirve la pregunta. ¿Tiene que ser el efectivo, cualquier medio probatorio? Cualquier medio probatorio. ¿Cuenta bancaria? ¿Cuenta bancaria? ¿Si tenemos el dinero en cuenta bancaria? Está muy bien. Si yo recibo, si yo recibo mensualmente renta. Que puede ser, tengo inversiones en mi país y mensualmente estoy recibiendo. Entonces yo estoy acreditando que yo mensualmente tengo estos clientes que están teniendo. O más. Para vivir. Y una novia. Una novia. Si estás ejerciendo la actividad en España. Entonces aquí habría que compatibilizar. Esto ya es otra autorización. Pero, ¿qué pasa? Que tú podrías decir, con esto yo no mantengo, pero es negocio. Por eso, hay que distinguir estos dos conceptos. Pero si yo no me tenía. Si no me quisiera ya la autorización de la autorización. No. Ya sería. Claro, aquí hay que hacer una acotación. Si yo tengo una nomina implica que yo tengo ya una presidencia y una utilización de trabajo por cuenta ajena. No sé tu situación. La propia son los mismos. Ya sea si venimos de un régimen de estancia. Si yo solicitamos desde cero dos de nuestro consulado. O si hacemos un cambio de residencia a residencia. O si pedimos una compatibilidad. Aquí he hablado de cuatro instituciones diferentes. Pero realmente, siempre que se va. Si usted quiere demostrar que usted va a ir a extranjero y va a ir a dar algún proyecto. Va a tener que cumplir estos requisitos de mi plan de empresa. Que alguien mire mi proyecto. O sea, que no me mire a un informe de lo que yo. Que tengo los medios de trabajo. Pero sí, quizás, la parte de la supervivencia. O sea, lo que estamos hablando de los clientes en generales lo puedes probar como una nómina. Siempre y cuando estés en el proceso correcto. O sea, aquí lo que pediríamos es una compatibilidad. Yo pido a la administración que me deje trabajar también. ¿Y de repente es una autorización para trabajar? ¿Sí? ¿Y hace, por ejemplo, dos años que estás trabajando? Vale. Hay detalles que son importantes. Porque a veces, dos o dos años, dos o tres. Esto no puede variar la autorización. No, pues ponele uno. Claro, en la casuística luego es lo que está explicando en conceptos generales. Pero la casuística luego, por ejemplo. La pregunta congresa es, si de repente yo estoy inespleada. Ya vamos un año. Y quiero hacer un proyecto. ¿Tiene que autorizar el Estado o no ingresa la actividad? Sí, sí. Claro. Aquí hay que saber que nosotros necesitamos, como extranjeros, dos bases. Una base es para residir en el país. Que podría decir permanecer en el país. Porque ustedes ahora mismo que tienen una instancia, tienen una base legal para permanecer en el país. Y luego, para ejercer la actividad, necesitamos una autorización de trabajo. O sea, cuenta propia y cuenta ajena. Y no hay que hacer esta distinción. Pero el viaje normal que hace el extranjero por la normativa. Porque el cambio de comunitarismo es normativa comunitaria. Normativa de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, el viaje normal que hace el extranjero por la ley de extranjería. La ley 4, barra de los derechos de los extranjeros en España. Ese viaje normal es, primero tenemos un título para residir. Y ese título va a venir asociado a una autorización de trabajo. O por cuenta propia. O si solicitamos una autorización por cuenta. A revés, por cuenta ajena en este caso. Y por cuenta ajena, que es lo más normal. Cuando nos pedimos el arreglo, lo que pedimos es, lo normal es que nos solicitemos por cuenta ajena, nosotros presentamos un contrato. Si presentamos un contrato de trabajo, que un empleador nos está ofreciendo una posibilidad. De trabajar por cuenta ajena. La administración dice, pues usted lo que quiere es trabajar por cuenta ajena. Si presentamos un plan de empresa con todos los requisitos, pues entonces usted nos está solicitando trabajar por cuenta ajena. Si yo ya estoy en uno de los dos premios, o sea, que la tarjeta lo pone específicamente. Si yo ya estoy en uno de los premios y quiero compatibilizar, me pedí que no compatibilizar. Pero, ¿qué paso a paso le vaya dando? Voy a tener, voy a necesitar una autorización. Hasta que no llegue a los cinco años. En los cinco años no podré pedir una presidencia de larga duración. Y esto, esta necesidad continua de que me autoricen va a quedar atrás, en el olvido. ¿Vale? Entonces, avanzamos y luego yo creo que podemos ver las preguntas que le queden. Particularmente, estoy abierta a que me pregunten lo que sea. El caso específico de los estudios. Me pueden decir, mi proyecto quizás no tenga esos atispos de innovación. Yo estoy más en un sector tradicional. Sin embargo, no me quiero volver a mi país de origen a solicitar un listado. Esto que me has dicho no me vale. Pero, en este caso, con una autorización de estancia, usted podría pedirse una autorización de trabajo por cuenta propia. O sea, en este caso no solicitamos residencia y trabajo por cuenta propia, que es lo que he explicado hasta ahora. En este caso, simplemente solicitamos autorización de trabajo por cuenta propia. Entonces, presentaremos lo mismo. O sea, el expediente es básicamente igual. Porque no tendrá que validar nuestro plan de empresa. No tendremos que presentar su informe de valoración. Tendremos que presentar, pues, las pruebas de la sostenibilidad de nuestro proyecto y todo lo que vamos a conversar. ¿El expediente es igual? Sin embargo, lo podemos presentar mientras estamos en este periodo de esta necesidad. ¿Qué pasa con esto y por qué no se tramitaba? Porque no es de lo que más escuchamos. Porque no es de lo que, cuando conversamos entre nosotros, alguien nos dice, yo puedo capturar y yo ya tengo una autorización de trabajo por cuenta propia. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos ya la madurez necesaria, o sea, cuando hemos llegado y quizás tenemos ya la solidez, quizás hemos pasado por el de emprender y tenemos claro que vamos a montar la empresa, a lo mejor estamos en el mes 6 o el mes 7 y mi autorización de estancia es por 12 meses. ¿Qué pasa? Si en ese momento yo solicito una solicitud de autorización de trabajo por cuenta propia, la administración quizás se demore tres meses en contestar. Cuando me llegue esa autorización, yo quizás estoy finalizando ya mi periodo de estancia. Y la limitación que tiene esta autorización es que va de la mano con mi estancia estudiante. Entonces, a veces no es conveniente. ¿Cuándo es conveniente? ¿Y cuándo sí se puede recomendar? Para periodos largos de estancia estudiante, y esto existe. ¿Quién se viene a hacer un grado? Va a estar cuatro años. ¿Quién se viene a hacer un doctorado? Pues quizás esté hasta cinco años en un periodo de estancia. Entonces, ¿valdría la pena solicitar? Yo, si ya tengo el conocimiento, si ya he venido a esta conferencia, ya sé que me puedo solicitar una autorización de trabajo por cuenta propia. O quizás los que están en remoto, que están pensando a lo mejor en venir a hacer su máster, en el momento que yo llego, pues lo presento. Y así doy margen a que cuando me llegue a mi autorización, yo todavía tenga tiempo de estancia. Que siempre tendré la posibilidad de ese tiempo de estancia de prorrogar. O sea, si yo empiezo a estudiar otro máster, pues mientras yo prorrogue el periodo de estancia, si ya yo tengo una autorización para trabajar, se mantendrá mi autorización para trabajar por cuenta propia. No es el escenario que realmente a los extranjeristas más nos gusta. Porque lo cierto es que nosotros tratamos siempre de que el estudiante, o sea, de que en el régimen de estancia, se esté lo menos posible. Porque ciertamente es limitador de derechos. Y limita, por ejemplo, la mayoría de ustedes que son iberoamericanos, pueden obtener una nacionalidad a los dos años de residencia. El tiempo de estancia no les computa. Con lo cual, lo que solemos recomendar es que salgan lo antes posible de este periodo de estancia. O sea, lo antes posible de acuerdo a las regulaciones y de acuerdo a las autorizaciones que se prevé en materia de extranjería. Pero si tenemos que escoger, si cuando miramos nuestro proyecto y miramos nuestros objetivos, tenemos que tomar una decisión, y quizás entre esa decisión está prorrogar la estancia o tomar la residencia, valdría la pena irnos a unos periodos de residencia y no mantener esta estancia. Pero sin embargo, si yo ya lo que me vine a hacer es un doctorado y estoy aquí cuatro años, pues esta es una solución viable. O yo tengo pensado de antemano, ya yo sé que yo cuando llegue el periodo de finalización de mis estudios, voy a tomar conmigo. O sea, pues si yo ya tengo el trabajo, ya yo lo tengo hecho, o sea, ya yo tengo consolidado mi proyecto, y quizás si seguimos con ese ejemplo de la agencia de marketing, yo no tengo los clientes y yo lo que quiero es facturar. Pues yo me solicito esto, y en el momento que me llega la autorización, yo ya estoy emitiendo facturas. Y voy trabajando mientras voy estudiando. Emitir facturas, se tiene que tener una autorización para uso, porque se tiene que dar de alta como autónomo, porque hay que pagar impuestos, porque así no nos va a robar la puerta, porque nos va a robar la puerta de la seguridad social. Entonces, quizás una factura de un servicio puntual, pero cuando lo queremos ejercer como una actividad regular, pues necesitamos una autorización. ¿Y en qué momento? En el momento que estamos en la estancia estudiante, esto se puede solicitar. Ustedes lo podrían solicitar todos. ¿Y cuánto tiene que pagar impuestos? Pues dependerá de la administración y de la comunidad autónoma. Madrid es bastante retardada, pero tienen hasta tres meses. Es lo que hay que salir. Tienen hasta tres meses. ¿Se pueden pasar de los tres meses? Se pueden pasar de los tres meses. Es algo que ciertamente nosotros, es una decisión que quizás tomamos, tomamos al principio. Yo tengo claro de que ya yo trabajo en marketing en mi país, y soy muy buena en esto, y facturo en mi país, y yo quiero llegar allí, y tengo clientes ya. Quiero llegar y facturar. Pues en el día uno que yo tome mi tarjeta de estancia estudiante, me solicitan autorizar. Claro, voy a tener que presentar todos estos documentos que hemos conversado. Eso hay que tenerlo preparado. Pero bueno, estamos en condiciones de poderlos preparar y que no nos asusten en los procesos administrativos que al final son vencibles. ¿Vale? Vamos a ver. Perdón, perdón. No sé si no me haces más. En el momento en que se solicita, y bueno, se da la autorización, generalmente lo hacen con un tiempo, con un periodo de pruebas, que al principio dice, vamos a darle un año, o si tienes que decir, sí, es que tienes un buen año. No, no nos van a dar por el tiempo de estancia. Nuestra tarjeta de estancia estudiantil, si no nos han dado por un año, en el momento de que nos demos un periodista en un trabajo, pues cuenta propia no nos van a dar por el tiempo que le pese a la tarjeta. Ese es el hábitat que tiene este proceso. Por eso es que mencioné exactamente. Sí, ¿qué pasa? Que si en el momento en que se lleguemos a la generalización del periodo de licencia en esta tarjeta, nosotros solicitamos una prórroga, no tendremos que volver a pedir la autorización de trabajo, ya no la tienen. Pero se vende. No, no, y se vende la tarjeta. O sea, hay dos... La parte que hay que entender es que necesitamos dos títulos. Uno es para estar en el país, y otro es para trabajar. Mientras tengamos un título habilitante para estar en el país, pues podremos seguir trabajando. Si ya nos han dado la autorización para trabajar por cuenta propia, no tendremos que volver a decir a la administración, vuélvame a autorizar. Lo que tengo que decir a la administración, yo sigo estudios, pero robo en mi tiempo de estudios. Y ya la tarjeta automáticamente va a salir con esa autorización de trabajo. Porque ya está en el sistema, que ya usted tiene una autorización de trabajo por cuenta propia. Ahora, lo que mencionaba de los cinco años en el que se dio una residencia, ¿tengo que estar en esa de prórroga? Claro, el viaje que hace el extranjero de España normal es un año, luego una renovación, una modificación, está dos años, y luego dos años, más y finalmente, se toma la tarjeta de la clave. Este es el viaje más común. Pero cinco años se ha escuchado. No, 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 no. El arraigo social es para pedirse una residencia, por arraigo social que nos va a dar una residencia por un año. O sea, los tres años es en condiciones de irregularidad. Yo no tengo estancia estudiantil, yo no tengo nada, yo estoy en el parque irregular, me tengo que esperar tres años para solicitar un arraigo. El arraigo es una autorización de residencia por circunstancias de sección. Y es cierto que no las dan, o sea, no las otorgan, si cumplimos determinados requisitos, pero uno de los requisitos es haber permanecido en España por tres años. Y cuando, en el momento que la estemos solicitando, estemos en situación de irregularidad. ¿Vale? Si somos estudiantes y hemos prorrogado y hemos hecho tres prorrogados, no es, no solicitaremos un arraigo, no es la arraigo que nos toca, solicitaremos una modificación a una residencia de trabajo por cuenta ajena o por cuenta ajena o por cuenta ajena. Y esto existe, esto es lo que se hacía antes de lo que voy a explicar ahora. El viaje que hacían los estudiantes antes, en 2008, era prorrogar, prorrogaban, algunos se sobrecualificaban, y está cierto. Tenían tres másteres y a lo mejor no necesitaban tanto conocimiento, necesitaban poner esto a raro. Y poner todo este conocimiento y esta formación a hacer. Entonces, la solución, y esto, ha sido como el gran salto y ha sido como, como bueno, como esta cura para este mal, la residencia para la búsqueda de empleo y la residencia para la ciencia de las profesiones. Esto se incorporó a la normativa española en 2018, por transposición de directivas europeas, se ha incorporado a la ley 14, la ley de los emprendedores, es la disposición 18 y 17, y regula la forma en que cuando terminamos los estudios podemos adquirir una residencia directa. ¿Sí? ¿Una residencia para la ciencia de las profesiones y por ciento de la nacionalidad? todo lo que sea residencia. Cuando salimos del régimen de espanto, todo lo que sea residencia, mientras tengamos una continuidad, lo que no podemos hacer es tener una residencia que hagamos de regular y luego de nuevo. Pero mientras sea continuo y tengamos unos años, para los dos años con esta continuidad, podremos solicitar la nacionalidad exterior porque es nuestro derecho, como la ciudad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver estas dos residencias y aquí yo sí quisiera decir que muchas veces lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para consolidar ideas, tiempo para que madure también nuestro proyecto. Tiempo para aprender, para adaptarnos, quizás para ver otros modelos, otros roles. Si estamos en empresas podemos ver quizás cómo actúan. entonces hasta tiempo no nos pueden dar cualquiera de estas dos autorizaciones. Es la residencia para prácticas profesionales y la residencia para búsqueda de empleo o emprender un negocio que tiene un apellido. Siempre decimos búsqueda de empleo porque lo primero que nos viene a la cabeza nos va a dar un tiempo para que encuentre un estado. Nos va a dar un tiempo también si queremos luego emprender un negocio que lo podamos hacer. y la ley entiende que tenemos 12 meses para esto. En 12 meses usted encuentra un trabajo. El trabajo tiene que tener requisitos específicos. O sea, el trabajo necesita estar acorde a lo que hemos estudiado. Y si queremos montar un negocio simplemente cuando lleguemos al año o sea, esos 12 meses podemos presentar una modificación tanto para una residencia y trabajo por cuenta propia que es lo que nos ocupa hoy aquí porque estamos hablando de emprendimiento pero si fuéramos a trabajar por cuenta general después de ese año también podríamos presentar una residencia y trabajo por cuenta. ¿Vale? Entonces, estas dos autorizaciones es comprar tiempo. Comprar tiempo para que no esté para... Primero, nos aseguramos de que ya tenemos una residencia y ya esto es un paso elemental. Segundo, ganamos tiempo para consolidar ideas, para consolidar proyectos, para validar nuestra idea de negocio y visaje en paralelo. Podemos solicitar una residencia para prácticas profesionales siempre y cuando hayamos terminado nuestros estudios o estemos a punto de terminar. Se puede hacer a través de un convenio de prácticas profesionales o a través de un contrato de prácticas profesionales. La residencia para la búsqueda de empleo o emprender un proyecto empresarial por su parte. Ya podremos solicitar cuando tengamos el título en el año. Hoy hayamos traído los créditos de los derechos del título y siempre y cuando hayamos terminado unos estudios dentro del nivel europeo de calificaciones 6, 7, 8. Serán grado, máster o doctorado. Son dos residencias muy socorridas para el momento que tengamos que decir y ahora qué. Y ahora qué, si yo, mi proyecto quizás no cumple con esos requisitos de innovación o quizás yo no me quiero volver a mi país y solicitar una residencia y trabajo por cuenta propia. O ya el tiempo de estancia se me está acabando y no me interesa prorrogar la estancia. Entonces, cualquiera de estas dos variantes la podríamos solicitar. Ganamos ese tiempo y finalmente si cuando lleguemos el año persistimos con esa idea emprendedora que yo espero que sí, pues podamos hacer esta modificación a una residencia y trabajo por cuenta propia. Pero ya desde el territorio nacional ya no se nos exige vuélvase a su país de origen y pida un guisado. Ya estamos haciendo una modificación de residencia a residencia y hay una figura específica que se denomina modificación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto, mi proyecto es innovador, puedo probar el interés económico para España que me solicito una residencia para emprendedora. Tengo un proyecto tradicional, lo que me voy a abrir en el Zumbar, una academia de baile, pues me solicitaré un vistado de residencia y trabajo por cuenta propia. Lo que voy a tener que solicitar la mitad. Si ya me encuentro en España y tengo en mi negocio sólido y estoy por estancia, tengo la facultad de solicitar una autorización de trabajo por cuenta propia. si por alguna de las casualidades ninguno de estas alternativas me vale, me puedo esperar a terminar mis estudios, encontrarme una empresa para hacer prácticas profesionales y que me ayude con la tramitación porque la empresa para las prácticas profesionales se tiene que involucrar en el proceso. O simplemente me pido tiempo, le digo a la administración déme ese tiempo para cuando yo encuentre un trabajo pues lo pueda tramitar o si no, cuando yo consolide más mi negocio pueda tramitar. ¿Vale? Visto esto, yo sí quisiera terminar y bueno, voy a dar paso a que pregunten lo que es. Esto genera mucha casuística y es lo que les comentaba con Miguel A. Que cada supuesto al final es un mundo. Nosotros nos gusta decir qué hacemos trajes a la medida porque luego es cierto de que ustedes tienen el proyecto emprendedor tenemos los objetivos a corte a largo plazo y es lo que le va a preguntar ciertamente. Quizás si se va a una consulta de extranjería le van a preguntar estas cosas pero las circunstancias personales las saben ustedes. Entonces estos son estos tres elementos que debemos tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Si quisiera terminar como no interpretar la necesidad de una autorización administrativa previa como una barrera. Vamos a interpretarlo como una oportunidad de crecimiento. y como este primer escalón que tenemos al final que cruzar y el primer paso para llevar nuestro emprendimiento hasta donde lo tenemos que ir. Una oportunidad de crecimiento y lo que hemos venido a hacer es crecer. Que no nos asuste ninguna barrera administrativa. ¿Vale? Lo que quieran preguntar es a su disposición. Dejo también los teléfonos del despacho dejo además el correo y les queda algunos saludos. Tienen la lista. ¿Sí? ¿Es espacio del libro? ¿Le paso? Una consulta. Mira, ¿puedes poner en la presentación donde están los valores que se deben tener para la presentación? Ese valor o sea si yo tengo socios en el emprendimiento ese valor es por todos los socios que atendecen al emprendimiento o es por cada uno de nosotros? Va a depender. Si los demás socios también son extranjeros se van a querer solicitar también la misma entonces tendremos que aprobar cada uno exacto el negocio va por tenemos que tener en cuenta que estamos ante dos tres socios el negocio va por un lado el negocio va a ser la cifra que nos damos por la empresa en este caso los siete mil los probarán cada uno o sea yo no tengo que tener el dinero para mantener el resto de mis socios cada uno y luego si somos varios y los demás también son extranjeros pues se tramitarán su propia autorización y al tramitar su propia autorización van a tener yo tengo que tener medios de vida sus propios medios de vida en los medios de vida van a asociar a la persona el negocio pues se valorará como el equipo de frente entonces quizás a lo mejor tu pregunta va más contaminada a que si yo el monto de la empresa lo tengo que tener entonces por eso vamos a identificar mis medios personales los pruebo yo soy la que tengo que saber si puedo vivir en España 12 meses aunque mi empresa no juzgue ahora si yo lo que voy a poner es una una empresa que necesita quizás industria o que tenemos que alquilar maquinaria que tenemos que quizás alquilar este local o sea que hay una inversión a lo mejor significativa y tenemos somos tres socios y estamos cada uno va a aportar la tercera parte de la inversión perfectamente en el momento que definamos la forma jurídica de la empresa lo más normal es que montemos una sociedad claro vas a montar una empresa y ahí hagas la repartición de esa empresa y puedes tener 70% te traes que tienes el 70% de inversión otro tendrá el 10% y otro tendrá el 20% si eso es para estar en España es decir cada uno tiene que mostrar y a partir de ahí vamos a hablar de la empresa que tienes el 70% y tienes que mostrar el 70% yo creo que tu pregunta estábamos encaminada en ver si mi inversión si yo tengo socios si la podemos cada socios o la soportación independencia lo que tenemos que garantizar los mil tenemos que garantizar que hemos puesto en nuestro plan de empresa de que vamos a necesitar 20.000 pues la sumatoria de lo que aportemos los tres tiene que ver con 20.000 con eso ya está ¿vale? hay que mostrar que te abren para eso más preguntas por favor y los que están online se han preguntado bueno ahora podéis hablar de vuestros ejemplos yo quería hacer una pregunta en el caso de la en el caso de la presidencia para uno tener tiempo para comenzar y proyectar los negocios puede ser a través de un más pero un curso privado o tiene que ser oficial oficial Daniel muy buena pregunta hay que probar que estemos en el nivel 6 7 8 del marco europeo de calificación y nos exigen que la universidad esté en el reloj sí se llama la atención porque hablando de la presidencia qué sucede si ya terminan todo esto es mi caso si quiero continuar pero si quiero empezar ya tu idea es el prórrogar vale pues es la atención pero este que durante ese tiempo ya con organizado su decisión y ya que está bien consolidada pues aquí nos obligan tienes dos alternativas o te vuelvas a tu país o hacemos otra pregunta cuando lleguemos a los tres años podemos hacer la ley artículo 230 artículo 230 no cuando llegues a los tres años el artículo este artículo lo que regula es que si tenemos tres años en una estancia de edad podremos hacer una modificación a cualquier otra residencia en este caso podríamos modificar a una residencia por cuenta ajena o por cuenta ajena siempre y cuando hayamos prorrogado tres años es el camino que comentaba que hacían todos los estudiantes antes que salieran el caso de residencia actual prorrogado y la sien o sea podamos demostrar que tengamos prorrogado de tres años y luego para donar simplemente presentamos un proceso de modificación a ver los cinco es como residencia ¿vale? pero es una alternativa es una alternativa viable que pasa que es lo que comentaba toda la casuística no está basada en un proceso ¿vale? y quizás conveniente a mis objetivos a corto plazo pues es seguir estudiar seguir formando un equipo si yo ya tengo los ativos del negocio que sé que va a facturar pues me puedo solicitar esta autorización de trabajo que es muy legítimo muy legítimo y nos permite pues hacer lo que queremos y seguir no sé si nuestros estudios son compatibles porque muchas veces los maestros son pues el día que es el sábado tenemos todo ese tiempo realmente para poder compatibilizarnos con un trabajo porque es tan propio y hay muchos hay muchos tipos de de proyectos que no necesitan mucha inversión pues y ahora mismo pues estamos todos trabajando que con un ordenador pues hay muchos negocios que son un emprendedor con un ordenador listo ¿vale? una pregunta si yo solicito la residencia por búsqueda de empleo el problema es que si en un año no tengo ese empleo no hay prórroga no me toque eso es tenerlo en cuenta porque es una solución pero si en un año la encuentras es una solución bye bye en un año podría venirme y solicitar una residencia para emprender un proyecto o sea tengo estas dos variantes o en este año yo encuentro un trabajo y este trabajo tiene unos requisitos o sea no es no exactamente no es esto se tiene una instrucción las dos residencias tienen las instrucciones de aplicación y las instrucciones son claras en cuanto a que el trabajo que encontramos tiene que tener relación con lo que hemos estudiado entonces ahí pues atender esto puede ser lo que se tuerza en el futuro sin embargo también tenemos la posibilidad de cuando llegue ese año pues presentar una residencia y trabajamos ya en un ámbito de residencia modificamos de residencia a residencia no nos volvemos a la escuela o sea podemos salvar esa situación cuando llegue ese momento con dos barcos o tenemos ese trabajo o nos abrimos un negocio y pasamos por la tramitación que hemos visto de que presentar esta empresa de que no lo valide cualquier asociación de autónomos y de presentar el proyecto pero ya aquí en una oficina de estantería en condiciones de seguridad lo podemos presentar 60 días antes 90 días después os recomendar que sea 60 días antes no irnos a los periodos ya de excedencia claro pero yo lo digo porque hay muchos estudiantes que decís no lo que voy a hacer es pedir una residencia a buscar empleo y eso es peligroso porque si no consigues un empleo tienes que hacer eso a cuenta propia y hay que presentar el proyecto de empresa que te lo autorice es cierto pero nos da tiempo el enfoque que le doy es a veces pues mira simplemente llega un momento que hay que tomar una decisión y ganamos compramos ese tiempo hay que saberlo utilizar obviamente o encontramos la empresa o apostamos por nuestro proyecto personal que a lo mejor es lo que siempre hemos querido apostar por ese proyecto personal que nos va a evitar llegar a este año tener que regresar a nuestro país de turismo porque podemos presentar entonces el proceso de residencia de trabajo desde el territorio personal terminamos el estudio nos pasamos a una búsqueda de empleo o el desarrollo de un proyecto empresarial cuando llegamos al mes 12 o dos meses antes podemos solicitar desde allí esa otra residencia sin modo claro ahora es cuando vosotros estáis neble muchas veces empezáis a pensar cómo puede estar un año más y aquí tenéis la opción de hacer un buen plan de negocios con 120 profesores a vuestra disposición para que ese plan de negocios sea perfecto aquí tenemos la noción justicia el segundo de Fogo ¿no? tiene su mención pues eso cuando quieran presentarlo será una de las cosas que oiga yo lo he dicho en la escuela de negocios el segundo mejor y eso lo van a valorar mucho muchas veces tenéis que ir más allá de qué voy a hacer es que aquí tenéis una oportunidad y encima os obligamos a que hagáis un plan de negocios pero lo que no os podemos obligar es que hagáis porque hay veces que nos ponemos unos planes de negocio que nos un plan de negocio y es sin liado que lo presentáis en cualquier sitio no, os vamos a dar una inversión de un millón de euros ¿cuándo la sacáis? me lo van a dar bueno, vas a ver cuando vayas a presentar esto lo que me lo van a dar es lo que vais a hacer y habéis perdido una oportunidad chicos las oportunidades no se repiten tenéis muchísimas cosas ahora en vuestra otra vez que lo hagáis y os va a solucionar el futuro encima vais a tener un trabajo y vais a tener un dinero y estáis parando por eso que eso tampoco lo está regalando a quien es decir que no se pongamos que todo este profesor es a todos porque no os damos un tutor le damos todos los tutores que podáis por nuestra cara bonita lo poned porque lo pagáis pero cada área del plan de negocio puede ser validada si tenemos un profesor que nos está dando marketing revísame mi plan de marketing de mi plan de negocio hacer preguntas o sea si tienes este marco pues si a lo mejor el producto no tiene ningún material para ver todos los planes de negocio de todos los estudiantes pues en el momento que lo tienen frente hacerle preguntas yo creo que yo lo he proyectado de esta manera dame tu opinión validar cada área si al final están a su disposición porque yo quiero empezar a formular el crecimiento y termino el primer es para el master sería para provocar para comprar tiempo pero no yo lo puedo hacer desde el primer título que me dice desde ya si realmente no podrías presentar si te queda tiempo de estancia legal te podría presentar en qué momento tú estás aquí tenemos las preguntas del principio en qué momento estoy estoy en el momento de que me queda un mes que me quedan dos meses el problema es que tu negocio estás empezando pues su negocio no puede muy difícil que vaya por emprendimiento por innovación si alguien alguien me quiere contar el negocio por favor se trata de yo soy psicóloga en el país en el día estamos muy de cerca lo que es informado entonces la idea es con el título de recursos humanos porque con el título de recursos humanos ofrecer a las empresas el servicio de consultoría de sí con consultoría en el programa de recursos humanos enfocada a la a la felicidad o sea que interesante llegar a eso a amarrar al alquilado de sostenerlo con salud mental vale esto sería al final un negocio tradicional un servicio estás prestando un servicio a un nicho de mercado específico pero es un negocio al final tradicional como la clínica es un negocio aunque pongamos estos elementos de innovación porque quizás esto ha surgido más en este siglo de que vamos tanto con el estrés y tal y es cierto que hay que tener más foco en lo que queremos y que nos genera felicidad pero sigue siendo un negocio tradicional de al final soporte entonces yo me enfocaría más y me podría enfocar en lo que es una necesidad de trabajo por cuenta propia si no te quieres volver a tu país a aprendizar este proceso aquí podrías pedir esta compatibilidad si tu idea es seguir estudiando solicita la autorización de trabajo por cuenta propia o sea si tú estás así empezaron en marzo empezó en marzo vale pues te queda toda la tarjeta presenta o sea prepara el plan de negocio o puedes presentar y cuando se te prorroga de la misma manera la autorización aquí solicitan lo que es la práctica ¿verdad? entonces yo tengo que llevar una práctica para validar el problema de los relacionados de los humanos si lo quieres hacer en tu país lo puedes probar si has hecho algo parecido en tu país pues sí lo que hemos visto cartas de recomendación del cliente aquí tú validarte usted dice no yo tengo una formación y ya lo he trabajado lo he hecho en otro lugar si tú también no se incrementa el cliente pero las necesidades tienen que ver entonces prueba esta experiencia lo puedes probar pídete cartas de recomendaciones de clientes de proveedores de aquí y aquí no puedes porque no has ejercido pero es perfectamente válido tú simplemente has cambiado hay una recomendación de los profesores bueno de los profesores yo creo no es perfectamente válido y es un negocio además que no tiene una inversión significativa porque realmente tú con tu talento de tus habilidades y cuando lo quieras te vas a tratar prácticas te harás equipo pero de momento lo puedes sacar adelante y es perfectamente compatibilizar con estudios entonces esto sería un caso típico perfectamente válido si tu idea es tu lugar solicita la autorización de trabajo y más simple y te van a dejar de la dirección de empresa valida tu plan de empresa y nada y ánimo y adelante y adelante mucha suerte los ritmos son distintos como es el TPM si está conmigo os lo he hecho en el TPM tenemos un final que en este caso Marzo tenemos que presentar pero en el EMPRENDE hay que correr es decir ese plan de empresa pues hay que hacerlo muy rápido porque los tiempos van en contra vuestra hay que trabajarlo y hay que hacerlo aparte en el EMPRENDE os damos una mención y si luego esto va avalado lo presentamos también porque hay una escuela de negocio que la escuela de negocio te va mala también para ellos están presentando cosas extrañas entonces todas esas cosas las tenéis que aprovechar está en vuestra mano no hay caso no hay caso es complicado no hay caso no hay caso es de innovación yo soy yo sí el problema mío fue yo soy no hay no hay caso no existe el caso con privado simplemente hay que trabajar los más pero si hay una solución te comento muy breve parte de las películas y de todo pero la mía yo vine con mi hijo más chico y pobrecito y tiene 13 años y él como acompañante el estado de extranjería mejor dicho le dobló el expediente y le dio a mi hijo y a mí no con el mismo papel el abogado se negó a recusar lo hice mi propio recuso ocho meses me tenía que decir que sí me contestaron cualquier cosa que no tenía no tenía fundamento no tenía fundamento público en realidad era una unidad absoluta me dijo que no tenía sentido recubrirlo y ahora estoy pidiendo una residencia a través de mi hijo que el español hace nueve años diciendo que depende de cuando se lo está todo todo para el tema yo me volvería pero el tema que estuve aquí y el otro y el otro es el que está viendo contigo que tiene el tiempo no está estudiante cuando tú te renovada y yo voy a la policía y si no es mi problema que tengo porque yo recuse y recuso de reposición y bueno que pasa a veces los recursos de reposición como antes de la misma administración la administración tiene que reconocer yo entonces a veces esto cuando funciona y es cuando un tercero con imparcialidad en sede judicial ve el desastre que ha sido nuestro expediente y le dice a la administración se ha ido o sea habría que mirarlo pero tal y como lo estás contando habría que mirarlo pero tal y como lo estás contando y no es posible de que tenga ya daño al estado español porque la verdad bueno si lo llevas a un contencioso pagarán costas o sea la administración paga las costas la verdad que prefiero quedarme y olvidarme todos los zapatos y ocupar la vía más fácil el problema que vas a tener que lo anuncio es que si estás tramitando por tu hijo tienes que probar obviamente la dependencia y esa dependencia hay que probarla desde origen o sea tenemos que decir yo en el país no he estado trabajando quizás me vine a estudiar aquí y los estudios me los ha pagado o la situación o la situación es que vos venís con un determinado no es tan real no tengo una conexión pero bueno es la alternativa que has encontrado eso me vuelvo yo me refería y practicaría todo de nuevo pero cuando tienes un niño en la escuela corro el tiempo de que el estado de año se vuelve a equivocar porque se equivocó el seguidor perdón pero se equivocó mucho y me perjudique mi hijo entonces eso es lo que ha hecho que lo gaste cifras si dera ese dinero te quedas un año y medio más de un año y medio si el trabajo para aquí o sea ya llevas un año y no trabajas no vale te va a quedar siempre la vía de la radio el arraigo es como esta autorización de última radio que ya cuando no tenemos nada más que nos hemos quedado irregular dos si hemos trabajado podemos probar que hemos trabajado seis meses podría tener la salida de un trabajo altamente calificado se solicita en situación de regularidad no importa salvo habría que ser cuando son extranjeros no se queda tan fácil que te conozco ese es el turno que tenemos todos hay que empezar desde el principio desde probar nosotros nuestra propia validad es cierto de inicio no a ver ánimo en todo caso siempre va a quedar en la calle tiene toda la lógica lo que yo con el proyecto vuestro que me queda a mí la duda por ejemplo por ejemplo en el trámite que estoy haciendo si hay silencio si es positivo o si es negativo hay en la publicación suponemos que el caso de la residencia definitiva te da que el silencio es positivo si la residencia es temporal no sé si es positivo o negativo entiendo que me estás hablando de la familia de comunitario y después de esto me queda la duda si vos venimos desde acá aunque yo con este procedimiento o si con este procedimiento soy legal soy ilegal soy no legal desde el momento que nos presentamos una autorización a la transgencia que nos va a metir un justificante y que estemos en un proceso estamos legal en el país usted está en una situación legal pero no tiene o sea exacto no tiene una residencia donde no están que está simplemente en un estado yo soy un proceso bueno pero me encanta que me lo has dicho porque es el motivo pero después me peleó con mi abogado y me dice pero está ilegal no está ilegal no mira si tienes el proceso aquí tienes el proceso activo realmente o sea no te podría poner una orden de discusión mientras usted está pendiente de una resolución de una resolución conclusión cambia de tener un título de un título colgados bueno con la idea bien clara porque he escuchado mucho a un abogado pero he escuchado mucho a mí con lo que dice es la primera vez que hace más de un año y medio que estoy o sea y he preguntado en dos meses me he quedado pero no se pago realmente no tienes una organización que te va a permitir ni trabajar ni es una residente pero que te mantiene en la organización hasta que hay una determinación o sea tienen que tomarse una determinación tienen que emitir una decisión favorable pero la administración tiene que hacer gracias 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 ¿Alguna pregunta tenéis? Sí la que la federación ha comentado en el centro de la comunidad de la comunidad de la comunidad que tiene en el seis meses ¿sí? ¿Ese es el arraigo laboral? ¿La certificación en un mes y ya después de seis meses como pago de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad ya no puede solicitar ¿qué es cierto? A ver las circunstancias excepcionales en España es un tipo de autorización que no pasa cuando se cumplen determinados requisitos el más conocido es el arraigo social cuando yo llevo tres años en el país no tengo que haber trabajado porque se entiende que yo he estado integral o veo alguna de una irregularidad sobrevenida he tenido una tarjeta y me he quedado libre ¿qué pasa? que muchas veces y es un trámite que les sucede mucho a las personas que se solicitan así que están en un tiempo con una tarjeta que les permite que no es una tarjeta que sí pero con un volante que les va a permitir trabajar entonces trabajan por un espacio de tiempo hasta que les llega la denunciación si en el caso son denuncias en ese tiempo hemos trabajado y podemos acreditar que tenemos seis meses si podemos acreditar que tenemos seis meses o más pues podemos solicitar algo que se llama el arraigo laboral es un tipo de circunstancia también excepcional pero va a necesitar que nosotros probemos que hemos trabajado esto el año pasado pues fue una se publicaron sentencias interpretativas en relación a lo mismo porque antes se tenía que denunciar al empleado o sea yo tenía que decir que mi empleado me tiene me tiene en el régimen que sabe que estoy irregular y me tiene en el régimen sin embargo ahora hay ciertamente hay circunstancias que se dan de que en algún momento hemos tenido una tarjeta que nos ha habilitado para trabajar y luego ya no la tenemos y realmente si tenemos arraigo tenemos un arraigo pues la vuelta hemos creado un vínculo con el país y hemos cotizado y aportado a la seguridad social y la sección entonces si cumplimos los requisitos de dos años de estancia de permanencia en el país no confundamos con estas de permanencia en el país y seis meses trabajados podemos olvidar el arraigo de la sección yo soy Terrana y yo he escuchado pero no se detalle que hay una especie de tratado convenio con Chile para que si nosotros cumplimos un trabajo podemos como que automáticamente tramitar la receta pero tengo que regresar a Perú o te puedo hacer lo de la sección aunque yo estoy como estudiante podría postular un trabajo para poder solicitar eso claro el problema es que tenemos que tener el apoyo de la empresa porque para solicitar al final aquí lo que vas a solicitar es una residencia inicial de trabajo por cuenta ajena entonces lo que la que hemos puesto ahora era por cuenta yo voy a hacerlo sin embargo si la empresa nos ofrece un trabajo solicitamos un presidencia de trabajo por cuenta ajena para eso necesitamos la cooperación de la empresa porque la empresa tiene que dar dos puntos es un proceso que normalmente se tramita o lo tramita la empresa si tiene el expertise o si tiene el abogado de la empresa lo puede hacer o casi siempre se externaliza y busca el espacio especializado porque necesita documentación como escritura de constitución o los impuestos de la empresa o sea hay documentación sensible que al final se presenta a nombre de la empresa no es que usted vaya a la oficina de extranjería y presente el proceso sino que cuando nosotros los despaces de extranjería lo solicitamos la empresa nos autoriza presentar hace siempre lo que sea la empresa se da la documentación y usted tiene ya la documentación sensible que normalmente no se le entregan al trabajador porque estamos hablando del impuesto de sociedades la escritura de la empresa que algunos tienen los administradores hay que presentar también documentación del administrador de quien se firme el contrato no es nada que no se pueda conseguir porque son documentos que son públicos exactamente y que la empresa al final si está acostumbrada a hacer eso solamente te lo hubiera pero donde quiero poner el foco es que vas a necesitar la empresa y en ese momento usted va a hacer lo que nosotros llamamos un precontrato o sea es un contrato que no va a tener vigencia hasta que no te utilice entonces es como una oferta lo que siento es ciertamente que se firma un contrato lo que ponemos una cláusula que dice que no va a entrar en vigor esta residencia con lo cual si no se lo otorgan con este contrato nunca se dará de alta seguridad social y si se lo otorgan pues se estará de alta y va a poder cotizar e incorporarse o sea no tengo que esperar a que se ven tan no si ya tiene trabajo la cooperación de la empresa no tiene por qué simplemente aquí lo que salgamos es el pasado y hay un poco muchas gracias muchas suertes gracias ¿nos atribuemos atrás? ¿alguna pregunta? sí sí yo soy cubano sí, sí es el de los otros de la tarde yo soy cubano pero hace nueve años creé una empresa de desarrollo de software en Ecuador y ahí estuvo el verano durante los nueve años ¿no? ahí tiramos varios productos dos de los cuales vamos a presentar en la diapositiva que pusiste sobre conceptos de emprendimiento casi todos eran software entonces mi primera pregunta era sí, sí Uber y tal mi primera pregunta es ¿esa visa va acorde con el cumplimiento o no del proyecto? porque un proyecto siempre es una expectativa a ver tenemos que poner atención en el después ¿y qué pasa? imagínate que logramos y conseguimos el dictado para emprender que si tu negocio es la tecnología se puede porque nosotros no nos estamos en el es cierto de que se pueden buscar el momento para liderar ¿qué pasa con esto? que tenemos que saber que vamos a finalmente tener que darnos de alta en la seguridad social que vamos a tener que pagar el puesto y que en el momento de renovar en el momento de renovar nos vamos a pedir que mantengamos las circunstancias entonces si mi idea al final no es no se nos va a pedir que la empresa crezca que contrate que las empresas con mis capacidades entonces no voy a ser capaz pero si es cierto de que yo voy a tener que al menos si quiero renovar esa autorización mantenerme de alta mantenerme cotizando mantenerme pagando es eso lo que te deseo teniendo en cuenta que tú presentas un plan de empresa ya presentas un proyecto entonces ellos lo que no van a hacer es estudiar ese proyecto de radiabilidad ¿qué puede ser? que de la teoría de la práctica sabemos que hay mucho pero bueno porque ya ellos pero que la ejecución se ahorra perfecto eso puede pasar no hay un proyecto y resulta que era una pandemia no podía bueno pero es que nadie se imaginaba en este tiempo de la pandemia también se dieron muchas o sea la mano se flexibiliza y hubo mucha excepción a la hora de todas las renovaciones porque de que no se cumplían los requisitos pero se renovaron pero claro una cosa es que mi negocio como yo lo haya proyectado y esto esto es el día a día yo quiero que esto sea y pienso que esto va a ser y luego esto es pero yo al menos tengo que mantener esta actividad ¿vale? perfecto bueno en seguida no pasa nada no pasa nada es su experiencia claro es que no podéis demostrar aquí porque aquí no te digo no porque oiga como es que no me deja trabajar dentro de 10 años entonces lo que quieras lo podemos dar pero 9 años 9 años cuando estés en Ecuador vas a tener mucho de probar porque tienes que tener proyectos finalizados estoy segura estoy segura que vas a tener una cartera de clientes que a lo mejor todos no te hacen una cartera de recomendación pero con que te lo haga la mitad ya tienes un expediente con bastante fundamento ¿vale? y sobre todo si eso puede presentar tu proyecto termina esto es lo que yo y yo soy capaz de hacer o sea yo te estoy diciendo no es que yo voy a hacer yo ya lo he y soy capaz de hacerlo y mi idea es llevarlo a más entonces sigue por ese camino que yo lo veo le veo un gusto potencial porque usted hablaba de presentar facturas y software quizás bueno yo a lo mejor me he comprado un ordenador tus medios con los medios yo creo que lo voy a hacer y ya no lo he comprado hace nueve años me entiendo que lo has cambiado imagino que lo has cambiado pero bueno expresento ese todo lo que digan yo tengo medios para trabajar y mis medios son mis manos y no puedo demostrar otra cosa pues lo que sea conducente a demostrar de que tengo solidez en caso de ya tener los productos o sea ya no tengo la factura aunque tengamos una alargada me imagino que trabajará con plataformas y con tecnologías y que pagas licencias para usar esas tecnologías que es correcto vale pues eso yo estoy de todos a tres me tengo anualmente yo pago esta licencia porque utilizo Python o lo que sea que utilice vale sabes como cuando tú montas la empresa y montas una sociedad limitada y gastas 30 euros de capital no significa que salga de dinero pueden ser ordenadores pueden ser bienes y ya lo tenemos por bien yo estoy diciendo esto es una realidad esto no es yo lo veo de nuevo esto ya está es simplemente autorízamelo porque porque está consolidado yo lo que lo quiero llevar a más y aquí yo intentaría pues poner la pregunta o sea cargar la mano en la parte de la información muchas gracias bueno vamos no sé si los online hay alguna pregunta que pueda responder última pregunta porque vamos a empezar con esta siguiente ya me están mirando mal y buenas tardes y buenas tardes el tema del trabajo tiene que ser también relacionado a los estudios no en este caso ¿sabes qué pasa? porque no nos aplica la situación nacional para el empleo estos compañero estos compañeros lo que significa es que cuando un empleado en español va a ofrecer un trabajo lo más normal es que lo prestamos a la cartera que hay aquí de personas disponibles o sea al CEP a la disponibilidad que hay de personas que no tienen empleo no es que nos vayamos a buscar personas esa es la regla pero la regla tiene excepciones y una de las excepciones es peruano entonces podría ser cualquier entiendo una pregunta más mi plazo es que yo trabajo en remoto de Perú y yo venido acá un poco por el tema de la pandemia y eso me talifica hacer el trabajo así votadora y he venido con mi hijo que tiene 7 años él ha consultado y ya está en la universidad que empezó a mi septiembre pero he venido con bajo tu visión me dijeron en la policía cuando ya estudiando podía sacar su perrito y no me podía coger a alguien que es con él si 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 que pasa porque ya han venido de esta manera o sea hay un estás manteniendo más bien los requisitos no es lo mismo cuando imagínense que su hijo ya está aquí y usted estuviera de una manera que hubiera que volverse y entonces él solicitar pero si se pudiera hacer puedo estar tranquilamente digamos en el tiempo que desde estudiando en el tiempo aquí aquí bueno pero el problema que va a salir es lo que es pedir mi hija el tema el tema ¿vale? porque yo estoy porque realmente si no tampoco es que me necesito ¿vale? pero que sigue siendo sí entiendo perfectamente si sigue estando bajo su claro yo lo que quería era ganar el tiempo porque en realidad yo no venía a acompañar a este tipo de tiempo pero en la situación que estoy yo ya quiero como hacer un proyecto acá y todavía no tengo la mi consejo es presentarlo antes de que cumpla la mayoría de los y luego si usted encuentra el trabajo aproveche ese convenio sencillo si quien es pero no debe dudar aprovechar de el convenio ¿vale? muchas gracias nada bueno muchísimas gracias por la ilustración si me permite si me piden la presentación se la puedo pasar si el que queráis me escribís un email y emprende arroba ebudo punto es y os paso la presentación con los datos ¿vale? pero paso la presentación ¿vale? muchísimas gracias es muy complicado menor y media es lo que hablábamos que queríamos más ejemplos y tal porque hay mucha y es complicado pero bueno más o menos que al final lo que ha dicho aprovechar las ocasiones las trabas administrativas son trabas administrativas son situaciones a resolver ¿vale? y se resuelve lo único es que hay que saber para resolverlas hay que ponerse en manos de una buena profesional o estudiar que al final ya no es buena profesional porque se saca un título y es buena profesional porque tiene experiencia y porque se estudia la legislación que muchos queremos saber las cosas sin leernos en la información del Estado y eso es computar pues ya todos tenemos una estructura para poder interpretar esas cosas y luego ya un profesional ¿vale? muchísimas gracias un placer como siempre y te esperamos en la siguiente un aplauso gracias gracias gracias